Carlos Hermosillo, máximo goleador en la historia de Cruz Azul, 198, habló en exclusiva para Excelsior acerca del buen momento que vive la máquina en el torneo. Carlos Hermosillo, considera que se hicieron cambios que han beneficiado al equipo, como la contratación del director deportivo, Ricardo Peláez, a quien visualiza como un buen directivo con autonomía para tomar decisiones en la noria. ¿Cómo analizas la actualidad de la escuadra celeste? Entonces cuando logras traer a un gran director deportivo como Peláez y se conjuga con un buen director técnico, que conoce el fútbol mexicano y que ha sido campeón, con Santos, pues las cosas se dan. ¿Piensas que los refuerzos fueron otro acierto? El acierto estuvo desde que contrataron a Peláez y al técnico, porque sabían perfectamente que, trayendo a un jugador del extranjero, ese este le iba a costar lo que le ha costado a Martín Cauteruxio, tres temporadas sin hacer más que tres goles. Ahora está retomando su paso. Creo que de las cosas más importantes que hicieron fue ajustar en la parte de atrás, traer a un gran central como Pablo Aguilar, lo hicieron y las cosas se están dando solas, el equipo ha recuperado confianza, juega muy bien, el discurso ha cambiado, no se conforman con el empate, como goleador histórico de Cruz Azul, ¿qué responsabilidad consideras que hay al ser delantero de la máquina? A mí me gusta mucho, Milton, Caraglio, Cauteruxio está retomando su confianza y está resurgiendo, pero creo que más que buscar un goleador, yo buscaría a jugadores que hagan goles que te den tres puntos, victorias, no que te den un empate o que anoten cuando pierdan 2-1, sino que hagan los goles que te definan un campeonato, que te ayuden a clasificar a la liguilla, eso es lo que yo le pediría a estos dos grandes atacantes. Caraglio me parece un buen jugador y un gran complemento de Cauteruxio, tan especial es jugar en un estadio como el Azteca. Es histórico, yo tuve la fortuna de jugar una cáscara en el Azteca, vacío, y es una maravilla, ahora jugar con un lleno o a la mitad, pues muy pocos lo pueden vivir, sabemos que antes era casa de Cruz Azul, es un inmueble en el nunca debes dejar de disfrutar al momento de jugar, lamentablemente la cancha hoy no está en sus mejores condiciones, pero ojalá la pongan a punto. Estadio es maravilloso. En septiembre jugarás un partido en el Azul, que representó para ti ese estadio. Estaría ahí el 8 de septiembre jugando con las leyendas del Cruz Azul y América en ese estadio maravilloso que para mí representó muchísimo, porque gran parte de mi carrera la viví ahí. Me da nostalgia que desaparezca, por la cercanía que teníamos con la afición. Es un estadio que hay que respetar y recordar con gran gratitud. Era intenso el apoyo de la afición en el Azul. La afición de Cruz Azul es maravillosa, siempre te va a apoyar, tanto que lleva más de 20 años sin un título de liga y en los últimos torneos ya sin clasificar a liguilla. Y siempre están ahí. Ese estadio te daba cercanía y a mí eso me gustaba mucho. Más noticias en MSN, los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente Miguel Garza confirma que habrá plática sobre si tu cabal tri. El directivo felino mencionó que no se apresurarán en tomar una decisión y el tema se definiría el fin de semana. Medio tiempo. Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxio Martín Cauteruxio le dio el triunfo a Cruz Azul ante Toluca y sabe que son un equipo de mucho poderío en la Liga 1010. Medio tiempo. Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Insospechado goleador del Monterrey, Nicolás Sánchez establece que su prioridad sigue siendo evitar goles y no hacerlos. Medio tiempo. Un cancelar 0-0-6-30. Configuración desactivado HDHQS de los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si tu cabal tri. Medio tiempo. 1-26. Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxo. Medio tiempo. 0-50. Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Medio tiempo. 1-4. La evolución del FIFA desde sus inicios. Medio tiempo. 3-31. Esperan en Tigres que. Buena racha de resultados. Medio tiempo. 1-28. Tiburones resintió problemas. Extra cancha. Medio tiempo. 2-7. Toluca nos hizo sufrir. Caixina. Medio tiempo. 2-3. Ante Cruz Azul. Perdimos por un accidente. Presidente. Cristante. Medio tiempo. 0-59. La furia del piojo al salir de León. Medio tiempo. 0-20. Tiburones sin miedo al volcán. Medio tiempo. 1-16. Te presentamos el Ultimate Team de la semana. 43. Medio tiempo. 1-42. Tuca y Herrera son los ideales para el tríseco. En Mario Trejo. Medio tiempo. 1-14. Trejo asegura que no haya deuda en Tiburones. Medio tiempo. 1-7. TGP. Mejora su experiencia con el F1. Viso. Medio tiempo. 1-50. La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al trí. Medio tiempo. 3-53. Profesional del tenis desde los 14 años. El lado B de Panas y Kokkinakis. Medio tiempo. 3-37. El lado B de Panas y Kokkinakis.